Capítulo 10 Volumen 15 de Nkoku Kishi Menegeteri, inicia con Kerouki Reiji y Alpos adentrándose a Valkia, dentro de un carruaje, y una niebla espesa los rodea, el trio se dan cuenta que la anormalidad es provocada por alguien, y que tiene magia mental que distorsiona el sentido de la orientación y que el enemigo, no quiere que huyan sino que se dispersen, que Kerouki sabe que es el conde Orlo, el responsable debido a que consulto con Jusio, antes de llegar, Koronea está dentro con ellos y está preocupada, pero los otros no, es cuando también detectan que los rodean, así que Reiji saca su espada y Koronea avisa a los caballeros que los acompañan, la lucha que está por suceder, pero por la niebla están conmocionados y no pueden pelear correctamente, Koronea con la palabras que tiene la bendición de la diosa y los héroes los acompañan los motiva, esto hace que se sientan más seguro, al parecer ella uso los dotes, que se les da a las valquirias bendecidas por Rinne, cerca de ellos están unos vampiros armados y uno que se ve como caballero los dirige, Reiji y Alpos, están dispuestos a ayudar para facilitarles las cosas, solo Kerouki no interviene porque Nono ve necesario esta Alpos y Reiji con ellos, la batalla es unilateral con Alpos y Reiji al frente el grupo de vampiros son masacrados fácilmente, en eso un vampiro grita, en que se detengan o si no matará al tipo que está refugiado en la carroza, o sea a Kerouki, Alpos y Reiji se detienen y tiemblan, queriendo aguantar las risas, el vampiro les pregunta de que se ríen, y que si siguen peleando lo matará, ya que según él, es alguien importante que están protegiendo aún con sí, apariencia promedio, según sus palabras, los caballeros están desconfiados por los sucesos, Coronea está preocupada, además según Kerouki sabía que venía alguien pero que lo dejó seguir, mientras todos preocupados en ver como Kerouki fue tomado como rehén menos Alpos y Reiji que no aguantaron más y terminaron riendo y burlando de lo dicho por el vampiro, a Kerouki le molesto eso, pero finalmente el dúo llamativo le seguía lo corriente al vampiro y aseguraron que ya no pelearían mientras aún seguían riendo, el vampiro está confundido pero dice que lo sigan o él moriría, y que iban con su señora Bela, aquí no sé si Alpos y Reiji lo siguieron con Kerouki como rehén, pero lo más probable que sí, y esto es todo con el capítulo.